Primero, pues pidiendo permiso, vamos a tocar ahora con bajo quinto y bajo chilenero, a como lo hacía el gran maestro Vidal Ramírez. Si nos está escuchando su familia, pues sépase que aquí tenemos el bajo quinto y que vamos a tocar algo, pues en nombre de esto se llama Soma de tu Ventana. Soma de tu Ventana Soma de tu Ventana Soma de tu Ventana Las nubes bajan dormidas, las calles están desiertas, las calles están desiertas. Las puertas están abiertas, despiertas, negra despierta, y asómate a tu Ventana para cremear, no pene. Ya me voy a despedir de tus amores, negrita, de tus amores, negrita. Dame un abrazo apretado y un beso con tu boquita, ya me voy a despedir de tus amores, negrita. De tus amores, negrita. De tus amores, no pene. De tus amores, no pene. Esa es la música. De tus amores. ¡Suscríbete al canal!